¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde la esperanza se perdió? ¿Crees en lo que Él te ha prometido? ¿O crees en lo que dice tu emoción? Tus años, tus anhelos y tus expectativas Ninguno se ha cumplido y te ha llenado de heridas Te pregunto yo Si tus planes son más grandes que los suyos Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptar su voluntad Te preguntaré Si tu fe está basada en tu intelecto Si tu fuerza está puesta en tus talentos Y no aceptas que perfecto es su plan Te pregunto yo Si tus planes son más grandes que los suyos Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptar su voluntad Preguntaré Preguntaré Si tu fe está basada en tu intelecto Si tu fuerza está puesta en tus talentos Y no aceptas que perfecto es su plan La crisis produce transformación La adversidad expone tu corazón Debes de creer Tú vas a vencer Y no aceptarás Y no aceptarás Y no aceptarás Y no aceptarás Pero hoy tu confianza está en su verdad Jesús es mi fe Y yo creo en Él Hoy veré Hoy veré Su gloria Hoy veré Su gloria Te pregunto yo Si tus planes son más grandes que los suyos Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptarás Y no puedes aceptar su voluntad Te preguntaré Si tu fe está basada en tu intelecto Si tu fuerza está puesta en tus talentos Y no aceptas que perfecto es tu plan La crisis produce transformación La adversidad expone tu corazón Debes de creer Tú vas a vencer La duda, el miedo son realidad Pero hoy tu confianza está en su verdad Jesús es mi fe Y yo creo en Él Hoy veré Tu gloria Hoy veré Tu gloria Tu gloria Tú vas a vencer Sugar Gracias.